Número 5 Después de probar alguna que otra por fin he dado con la cámara perfecta, para mis necesidades, guion se ve increíble, tanto en modo normal como nocturno, se puede rotar e inclinar, además durante estos movimientos la imagen se ve muy fluida, en otras cámaras va a trompicones, tiene alarma, configurable, para mi es muy destacable, muy fácil de instalar, todo en castellano, notificaciones, puedes configurar por movimiento, por figura humana o por sonido anormal, decibelios configurable, te avisa la aplicación pero también puedes poner un correo electrónico, sonido en tiempo real, posibilidad de comunicarte a través de la cámara como si fuera un interfono y lo mejor para mi, el servicio de la nube, Es lo que decantó mi decisión, otras cámaras o tenían una configuración FTP engorrosa o el servicio de la nube asociado era carísimo para uso doméstico, IMO cuenta con un plan mínimo que a julio de 2019, cuesta 20 do Gracias por ver el video. Número 4 Cámara con calidad mejor de lo que podía esperar dado que tiene un precio bastante competitivo Apartados positivos Marca de verificación blanca Calidad de imagen muy superior a otras cámaras que he probado Marca de verificación blanca Marca visión nocturna muy lograda Marca de verificación blanca Posibilidad de compartir la cámara con otras cuentas de usuario, pudiendo administrar todos los permisos de la misma, sobre la persona usuaria con quien la compartes Marca de verificación blanca Almacenamiento SD Marca de verificación blanca Posibilidad de almacenamiento cloud mediante suscripción Unos 16 18 euros anualmente Marca de verificación blanca Fácil de instalación, y sincronización con la red y la aplicación Marca de verificación blanca Posibilidad de escuchar sonido, y hablar a través de la aplicación a la cámara Marca de verificación blanca Precio Marca de verificación blanca Aplicación para PC, Android, iOS Marca de verificación blanca Detección de movimiento y notificaciones Apartados negativos Marca de cruz Las notificaciones son algo pesadas Cada detección que hace te envían una al móvil Aunque esto se puede solventar mediante una opción que incorpora la app de control de Número 3 La cámara es rápida de configurar Solo tienes que tener Wi-Fi y un dispositivo móvil Descargas la aplicación Metes los datos Escaneas el código QR con la cámara y listo La señal de video es muy buena y el sistema de detección de movimientos El cual puedes activar o desactivar Es muy preciso Hasta el movimiento del viento sobre una funda de sofá lo detecta En mi caso la uso en interior, aunque es también para exterior La conexión a la corriente es por cable USB Cosa que quizá mejoraría ya que para pasarla al exterior Normalmente se necesita un agujero Y para pasar el cable USB es complicado Número 2 Compre anteriormente a esta otra cámara Es VIX con supuestamente las mismas propiedades Y la tuve Q de volver porque la imagen dejaba Q de sear Y me resultó casi imposible configurarla Y el sistema de funcionamiento era bastante lento Luego compre esta cámara por recomendación de alguien Y nada que ver con la otra Imagen perfecta Configuración súper sencilla con la app Y funciona a la perfección Número 1 La cámara es una maravilla La controlas totalmente desde el móvil Y el ángulo de rotación es muy grande Incluso puedes instalarla en el techo La imagen que adjunto está muy nítida Y está ampliada a lo máximo Tiene muy buena resolución Estoy muy contenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!